Hoy ya no te lloro más Hoy te vuelvo a extrañar Hoy volviste a aparecer Y ya ni vos sabes a qué Lo único que hago es pensar Ya no aguanto a mi cabeza ¡Qué lindo! Recibí la canción de Manu Muchas gracias ¡Qué maravilla! ¿Quiénes ustedes? Bien, contenta de verte aquí Ya has venido varias veces a desayunar Así que es un gustazo recibirte Contanos tu lugar Mi lugar, la última canción que saqué Todo un desafío hacer una canción ahora en pandemia Pero un desafío lindo, ¿no? Muy lindo O sea, fue la verdad lo que me mantuvo a flote ¿La escribiste durante la cuarentena? La empecé a escribir en marzo y la terminé en junio O sea, me llevó a escribir Y sí, porque encontrar inspiración en estos momentos tan difíciles Y aparte a veces la dejás y después volvés Y empezás a cambiar Decís, mirá esto y una cosa te lleva a la otra Bueno, es que de hecho me pasó eso La terminé de escribir Y la estaba escuchando y dije Che, no me gusta No me gusta No me gusta lo que transmite No, la hay que escribir toda de nuevo Obviamente no la iba a escribir toda de nuevo Claro Y nada, y ahí la agarré y le escribí El listirillo final Y le agregué como una tercera parte Y cuando la terminé dije Esto era lo que yo quería Y ahí, o sea Cuando la volví a agarrar y la terminé de escribir Fue que surgió la frase Que es con lo que yo Quiero que la gente se quede Que es aprendí que donde estoy yo es mi lugar Como quería dar ese mensaje Ok, tu lugar es donde estás vos Donde vos te sentís vos O te sientas pleno Y el videoclip Bueno, eso también fue todo otro desafío Pero fue un desafío hermoso Porque lo hicimos todo entre amigos O sea, era como todo hacerlo a pulmón La chica que se encargaba de lo que era producción Amiga Vale Cansobre Después el equipo de filmación también Amigos Los músicos que también se sumaron Y me ayudaron Que hicieron la producción musical Y nos fuimos a grabar La primera parte Es en José Ignacio Las de interior las hicimos en mi casa Y las afuera en la playa Y después la parte Las escenas con los músicos Es el jardín de mi casa ¿Y José Ignacio es tu lugar? Sí Es mi lugar De hecho tengo un tatuaje Que José Ignacio ¿Mirá? Sí ¿Por qué es tu lugar? Porque desde que soy muy chiquita Que verano allá Y como que tengo recuerdos Hermosos Y es como que siento que Ese lugar representa mucho de mí Es como un lugar donde Puedo ser yo Andar todo el día descalza Así nomás Que Estás en tu casa Tal cual Sí, mi casa Literal Manu, ¿y qué proyectos quedaron postergados Para un poco más adelante? Bueno Tenía un proyecto Bastante grande en Argentina Que bueno, nada Con la pandemia Obviamente no No pude hacerlo Bueno Muchos shows Que se fueron cancelando A medida que Que fue pasando También me pasaba Que me surgían shows Y después Los suspendían Porque había rebrote O porque alguien Era positivo Y está Bien Pero ya Ya te estás proyectando Para el futuro igual Sí Te lo habría preguntado Todo el mundo Pero yo soy como la tía Cholula En casa Que señora Esta chica Así como la ve Tocó para Marcelo Tinelli Ahí Tocó para Tinelli Tranqui Tocó para Luis Suárez Claro ¿Cómo llega a eso? Yo lo llamaría Cumplís este año Y mirá que tengo la fecha Tú Ya reservé la fecha De nuevo Ya reservé de nuevo Bueno Sabés que este año Le mandé feliz cumpleaños Dije nunca No va a contestar Y me contestó Mirá Cuando te llamó Te llamó Tinelli en persona Hola Manu Habla Marcelo Me llamó la chica Que organizaba el evento Que me conocía Y nada Él como que quería Algo re íntimo Su familia Pero querían Como algo distinto Y me llamó Y me dijo Te animás Vos que como que Tenés ese show íntimo Que puede salir Vos sola Yo tipo Bueno dale vamos Y fui ¿Qué fue el caso De Luis Suárez O de Josema? El caso de Luis Suárez Y Josema Fueron para sus casamientos Porque yo En 2018 Toqué en la cena De la Fundación Celeste Y ahí estaban Todos los jugadores Y ahí me surgieron Varias propuestas Después para casamientos También Toqué en el casamiento De Martín Campaña En mi casamiento Con el pelado Cáceres Vas a ir Seguro Anotado Ya lo hablábamos Con Martín Ya si Está todo Después te lo pasamos Te pasamos fecha Bueno y has colaborado Con músicos internacionales También Como el dúo Juan y Rafa Contame como fue Esta experiencia El año pasado Hicimos una canción Juntos La verdad que colaborar Con otros artistas Es tremendo Porque te nutrís De mucha información Y de todo Lo que La impronta Que tienen los otros artistas Es como muy enriquecedor Vale Sos de Seguir a varios músicos ¿Con quién te gustaría De repente También volver O participar? Bueno En realidad Yo soy muy fan Muy fan De los músicos Que tocan conmigo Es como que Cada vez que me sale Un show Con formato banda Es como que ahí está Qué lindo O sea Sí Soy muy fan de ellos Y aparte Aprendo mucho 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 Tienen mucha más experiencia Que yo En lo que es Este mundo De la música Y en cada ensayo Cada show Me llevo Me llevo Cosas de ellos Y después Obviamente Me encantaría Colaborar con Artistas internacionales No sé Soy muy fanática De una chica española Que se llama Sofía Elar Que tiene unas composiciones A nivel letra Que a mí es lo que más me cuesta Claro Que Me hace volar ¿Primero te viene La letra O primero te viene La melodía? Esa es una pregunta Es muy personal A mí me pasa Que soy muy de ir Haciendo las dos cosas A la vez Por lo general Escribo Frases en las notas Del celular Me pasa que no sé Voy manejando Y se me ocurre una frase Y la anoto Me pasa Me dan insomnio A las 3 de la mañana Y es el momento Donde se te despierta La lucecita Y voy escribiendo frases En el celular Y después como que Voy armando No sé Una historia Y creando melodías Lo peor es cuando Estás durmiendo Y te viene algo Y te da pereza Levantarte Y te decís Lo escribo mañana Primera hora No tiene nada que ver Absolutamente nada que ver Con lo maravilloso Que estaba sonando Por Dios Claro Es horrible A mí me pasa con los chistes Yo me mando Claro Me mando a dormir yo mismo Andate a dormir Tendría que tener Un grabadorcito Al lado de la cama Bueno Siempre dicen Que hay que tener Un cuadernito Yo tengo un cuadernito Al costado de la cama Sí pero medio dormido Si no el celular Nosotros somos personas mayores Sin lentes Igual la cantidad de veces Que se me ocurren ideas Y yo estaba mañana Oigo que me voy a acordar Y el otro día te levantás Y es tipo No No me acuerdo ¿Qué tanto han servido Las redes sociales Para la difusión de tu trabajo? Muchísimo Muchísimo Yo de verdad No sé cómo hacían los artistas Antes de que existieran las redes Y lo que era O sea el mundo de streaming Para O sea de verdad los admiro Porque me ha ayudado muchísimo 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 Sobre todo También para Para escuchar Qué tiene la gente Para decirte Me pasa que recibo Mensajes de gente Que me manda Gracias por esta canción Era lo que necesitaba Escuchar en este momento O sea Me ayudó un montón Me sirvió Para darme cuenta Un montón de cosas Y es como que wow No puedo creer Que yo generé eso En otra persona Que seguramente Si no existiera la red Jamás me enteraría Claro ¿Ahora tenés alguna composición Ahí en mente En camino? Estoy tratando Pasa que la verdad Que encontrar la inspiración Ahora me cuesta Me cuesta mucho O sea Esta canción Me metí a pleno en ella Porque cuando la empecé Dije ok Esto es lo que me va a sacar adelante O sea en este año tan difícil Que se me cerraron tantas puertas Que se estaban empezando a abrir Y la verdad Me afectó pila Y me costaba un montón Tipo sentarme Levantarme Y decir tipo Bueno ok Tengo que hacer esto Entonces era como Era como ese rato Que le dedicaba a la canción Era como ese rato Que me olvidaba Que había una pandemia Me olvidaba Que estaba en cuarentena Me olvidaba Todo lo que me tenía que preocupar Y le metí a cien a eso Ahora estoy tratando De encontrar otra Pero cuando la forzás No Claro O sea te tiene que Te tiene que caer Claro Y ahora que no vamos a cantar Sí te queremos a escuchar Les voy a cantar la canción Dale Buenísima Espero que les guste Hoy ya no te lloro más Hoy te vuelvo a extrañar Hoy volviste a aparecer Y ya ni vos sabes a qué Lo único que hago es pensar Ya no aguanto a mi cabeza Que no para de dar vueltas Y más vueltas Otro mensaje que no dice nada Que me deja desconcertada Y cuando tengas tus ideas claras Ven y dime lo que sientes Porque aunque sepa que está mal Y aunque no lo pueda contar Aunque me digan que vos Sos uno más Todavía siento que vos Sos mi lugar Aprendí a soltar el frío Que tenía dentro Entendí que tengo que hacer Mi camino Aunque aparezca alguien más Y ya ni entienda Y ya ni entienda Qué pensás Aunque no lo quiera aceptar Aprendí que donde estoy yo Es mi lugar Muchas gracias Gracias Manumi Muchas gracias Maravilla, gracias Gracias por la cocina Bueno, vamos a ver qué pasó ayer Con la ruleta